En el Instituto Inaiza, estoy organizando distintas charlas informativas en escuelas, acá en el Hospital Rawson, con todo el equipo, el personal de salud. Y mañana vamos a estar en el cruce de las peatonales con el stand informativo, también para informar, concientizar la importancia de la donación de órganos y tejidos acá en la provincia, para constituir entre todos una comunidad donante para estos pacientes que están en lista de espera tengan esta posibilidad del trasplante. Con respecto a las donaciones, lo que va del año, bueno, se ha activado nuevamente todo lo que son las donaciones, hemos concretado 11 donantes de tejido, que hacen 22 trasplantes de córneas. Esto es una disminución significativa en la lista de espera de córneas acá en la provincia, para un promedio de 80 personas que están en lista de espera, en la actualidad hay 35. Y de multiorgánicos también hemos tenido, 3 operativos multiorgánicos que también han podido trasplantar órganos a pacientes que están en lista de espera de San Juan. Los equipos de trasplante habilitados acá en la provincia, que realizan los implantes acá, son de córnea, renal y de hueso también, y se va a agregar en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, lo que es trasplante de hígado y trasplante de médulo. Eso se está trabajando fuertemente, capacitando al personal, pidiendo todos los insumos materiales y recursos humanos para poder desarrollarlo acá en la provincia. Bien, con lo que es la ley Justina, ya sé que las personas ya no tienen que inscribirse, hay gente que igual sigue preguntando si se tiene que inscribir para ser donante. Sí, sí, la gente se sigue informando, siguen haciendo sus consultas y nosotros del instituto solicitamos que se inscriba si dejan expresada su voluntad de forma escrita. Bien, entonces es necesario, aunque esté la ley, que la gente igual se inscriba. Es necesario, sí, porque se informa, se sacan sus dudas y queda registrado un acta que a posteriori del fallecimiento la familia, bueno, respeta la decisión que han tomado en vida viendo su acta, su expresión, más allá de que la ley dice que todos donantes, también, si no se quiere manifestar e informar al resto de la familia, eso también vale.